Fonix, Fonix Dice Shout out a Fonix, Nando Lix, Roll Sanchez Eso es Vamos Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quieto malo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuerdes si no estás conmigo Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le selles a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Sí que lo sé que no estás conmigo Sí que olvides tu apellido Y ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Ves como te llevo hasta el punto de no volver Pide lo que quieras, te lo doy Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que es esa belleza, su ropa y cabeza Pero pa' montarme aquí tengo la pieza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que es esa belleza, su ropa y cabeza Pero pa' montarme aquí tengo la pieza Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuerdes si no estás conmigo Quiero de bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le selles a mi boca tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Si que olvides tu apellido Despacito, vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que tus selles se queden contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que es esa belleza, su ropa y cabeza Ella es la estudiina Fun X, baby Fun X, Fun X